el número 33 es un número fuerte es un número mágico con el número 33 pasaron muchas cosas el número 33 está en el infinito de hecho con el número 33 hablemos un poquito sobre ello Dios llevo a la persona abro este portal la protejo para que pueda aguantar el segundo recinto que es la puerta de la dimensión espiritual y el tercer recinto que es la antesala del infierno bueno para empezar quien busca al brujo ya no tiene espacio con Dios hola que tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra anormal mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes esta ocasión es una ocasión verdaderamente especial ya que el día de hoy me acompaña unicornio negro brujo mayor de Catamaco cómo estás amigo hola hermano pues gracias por la invitación me siento bien cómo estás tú muy bien muchísimas gracias por aceptar antes de todo pues la invitación gracias porque el tramo de aquí a Catamaco pues si es un poquito feo entonces ya te pudiste haber dado cuenta pero bien gracias a que estamos aquí gracias a toda la gente que también está en este momento vamos a empezar con este capítulo que muchos de ustedes ya me habían pedido anteriormente entonces el día de hoy está con nosotros unicornio negro hermano siempre empezamos este podcast con una pregunta claro tú crees en lo paranormal si si lo paranormal lo sobrenatural es algo digo me atrevo a decir un poco ridículo preguntártelo a ti porque tú has vivido lo paranormal fuertemente claro platícanos un poquito de ti antes de empezar la gente dónde te puede encontrar en redes sociales y quién es unicornio negro digo si acaso alguien por aquí no te conoce quién eres bueno unicornio negro es reconocido hasta el momento como el brujo mayor ya vamos cuatro años cinco siendo ya el brujo mayor de Catamaco y este el nombre pues se me ha dado ¿no? sí con el paso del tiempo ok año con año se hacen lo que son rituales para poder realizar en ese momento quien tenga la energía más fuerte es como se proclama ok año con año se puede nombrar este por ejemplo hoy puedo ser yo mañana alguien más sí sí pero depende de la energía y del ritual que la persona ok está haciendo sí unicornio negro se va a conocer yo creo que como a los siete años siete años sí se da cuenta de unicornio como a los cinco que tiene su don sí ok pero como a los siete que empezó empezaron a ir personas sí ya abiertamente a querer que yo los ayude ok decían que ellos tenían la fe en mí más que nada porque decían que pues habían niños también que curaban por ejemplo habían niños en la India que tienen el don sí en otros lados que tal vez en aquí en México no es tanto esa esa fuerza ¿no? de que si un niño nace con ese don y lo puede ayudar puede ayudar a las personas no lo hacen de esa forma como vénganse todo el mundo y él va a ayudar sinceramente unicornio desde muy chico era muy privado muy privado ayudaba sí pero siempre decía yo o tenía ese pensamiento desde muy chico que tenías que sufrir para que me pudieras encontrar ¿no? ok ahorita ya pues ya es abiertamente al público ya todo el mundo me busca ok hay una pregunta que también me llegó este por redes sociales hermano que me dice ¿por qué no le preguntas a unicornio ¿cómo definen la brujería? ¿es una práctica? ¿una religión? ¿una filosofía? ¿o algo más? la brujería son actos 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 litúrgicos ok con la brujería se puede hacer que la persona se puede tener el control para ya para no hacértelo tan descriptivo con la brujería son actos litúrgicos el cual se puede tener el control de una persona o hacer que esa persona haga lo que tú desees ya no importa lo que esa persona haga para poder este como que puede liberarse sí pero también depende del brujo y su energía ya por ejemplo si yo en esta edad yo ya no utilizo la brujería a mi favor a mi persona ya lo hago para la gente que me busca sí yo en mi persona trato de vivir mi vida normal sí pero soy 24-7 brujo ok solamente con mi esposa y con mi hijo es como no manejo la brujería sí pero vaya la brujería lo abarca todo toda la rama la brujería la hechicería sí ya es la magia la magia estuve escuchando en algunos tantos capítulos que has grabado con diferentes creadores sí que tú en tu inicio te estabas enfrascando un poco hacia la magia negra sí ¿por qué te llamó tanto la atención la magia negra y qué es para aquellos que aún no conocen del todo acerca de esto bueno la magia negra es hasta el momento lo peor ya entre la brujería entre la magia entre la hechicería sí es lo peor sí la magia negra incluso se puede hacer con ello para pactar sí puedes hacer pactos de sangre pero con magia negra también con la misma magia negra puedes hacer que la persona caiga en cama incluso con la misma magia negra puedes proteger a una persona sí ok se usa ahora no solamente para destruir sino como protección a su a tu persona porque ya se avieses esto de la magia negra se ha vuelto incluso más fuerte anteriormente no era tanto ahora pues incluso hasta en la biblia lo dicen sí va a crecer la maldad siete veces más en el futuro ok entonces ya los los tiempos yo creo que también he leído porque a mí me he tenido encuentros con párrocos con maestros con se le puede decir padres sí sacerdotes sacerdotes también han platicado conmigo y yo también de lo que yo les he platicado ellos me han comprendido y yo también pues tengo que ser tengo que estar abierto claro porque yo no no puedo yo pelear si no puedo recibir la información correcta entonces mi forma así como siempre lo he dicho yo vine a este mundo a ser maestro y también vine a ser alumno y esto de la magia existe demasiado sí y más para aquellas personas que no lo creen sí son presas fáciles como dicen verdad así es aquellas personas que son escépticas para mí es más fácil realizar lo que son trabajos de magia negra sí porque al momento de realizarse los juegos nunca están protegidos ellos dicen como no creo no existe exacto pero sabemos bien que nosotros nuestra materia está hecho de energía así es y energía negativa atrae energía negativa así como energía positiva atrae energía positiva nosotros mismos nos encargamos de poder acercarnos a las personas que tengan nuestra misma energía sí por eso algo se llama zona de confort en la zona de confort nosotros estamos bien qué pasa que cuando pasa algún problema nosotros nos estamos saliendo de nuestra zona de confort y ahí es donde tenemos diferentes tipos de personas de pensar vaya sí y en esto de la brujería si no la vives y vas para allá y la vives abiertamente a veces te impresiona a ver todo lo crudo y lo sin censura que se vive en la magia sí y vaya se utilizan de todo hermano de todo fíjate que algo que tú dices yo me he dado cuenta también aquí en este podcast hemos platicado con muchas personas que no creen en la brujería y la respuesta que hoy me dan es sí creo porque ya lo viví sí entonces yo fue por muchos años fui criado por seno católico toda mi vida fui casi casi monaguillo mayormente las religiones son impuestas exactamente exactamente y en mi familia jamás habíamos vivido el tema de la brujería tan fuerte la gente que nos escucha sabrá que hace algunos años atrás lo vivimos muy de cerca por un hecho que le ocurrió a alguien muy cercano a mi familia que es mi abuelita que fue mi segunda madre este el ver como su cuerpo se iba pues deteriorando ella decía sentir muchísimas cosas lo más fuerte que yo llegó a decir fue que sentía que una culebra andaba en la cama y que esta se enrollaba alrededor de su de su cuerpo y la empezaba como que apretar entonces estudios 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 médicos y nada entonces nosotros vivimos esa parte de una forma muy cruda muy fuerte pero exactamente como tú lo dices muchas personas pues no lo creen pero desafortunadamente para ellos es que son personas más fáciles a los que se les puede realizar esta práctica tengo una pregunta dentro estamos hablando de la magia negra cuál es el trabajo más oscuro que se puede realizar dentro de los trabajos bueno uno de los trabajos más oscuros que yo he realizado que me han pedido o que yo he realizado personal que te han pedido y que tú has realizado bueno el que me han pedido es el trabajo de hacer que la persona pase al mundo espiritual ok lo he hecho en muchas ocasiones ok pero el malo no soy yo es la persona que pide este trabajo claro y bueno personalmente fue en mi juventud ya lo he mencionado en varios lugares en mi juventud este a mi persona una mujer todos los tiempos por muchos años me me hacía el feo te molestaba te molestaba me molestaba y cada vez que yo pasaba por esa calle no importa si yo pasaba cerca de su casa un día así me aventaba agua pasaba un otro día me barría los pies te agredía físicamente físicamente si lo hacía y emocionalmente para mí porque yo estaba en la en la adolescencia una edad muy difícil para todos y el control que yo tenía en ese momento era de querer controlar mi don al 100% y estaba saliendo de la magia negra entonces me llega este momento y y pues da la casualidad que ya uno llega a su límite ¿no? claro entonces ella se embaraza yo hago un trabajo ella pierde a su hijo porque lo hice yo ¿no? sí pasó un tiempo como un que será unos cuatro meses medio año no recuerdo aún y pasa este tiempo hermano y y ya la volví a ver ¿no? sí fue cuando yo pasé caminando y ahí fue donde le dije pues sabes que fui yo ¿no? es la la forma en como yo pues te respondí toda toda la maldad que me hacías con todos estos estos años ¿no? claro yo nunca me metí contigo porque eres mujer y por el hecho de ser mujer pues vales ¿no? aún más dependiendo de cada pensamiento ¿no? sí y este y no pues pasó eso hermano y fíjate que después de eso no volvimos a tener ningún problema de hecho la señora ya tuvo un hijo y todo después de todo eso le quité toda la maldición y le dije ya puedes ahora sí cuando le quité todo esto al día siguiente radiante hermano radiante como si fuera una mujer que nueva como si se hubiera ido a hacer este al estilista así ya al día siguiente pues wow y vaya el brillo en los ojos cuando hay magia negra sí se mira muerto la persona bueno se mira como si la tristeza emanara demasiado y aparte hay un brillo que todos nosotros tenemos y ese brillo se va ya se va y la persona se siente su energía porque también son síntomas las personas tienen que tener ese síntoma de brujería en su cuerpo y nosotros como seres humanos también sentimos somos receptores de vibras sensoriales entonces ahí es cuando por ejemplo no se necesita ser brujo para sentir que te van a envidiar o que te están envidiando hay dos tipos de envidia por ejemplo nosotros los que por ejemplo ustedes que son que no tienen el don sí pero van a una fiesta y en el fondo estás bailando y de la nada volteas y ves al fondo que hay una persona que no conoces o que sí lo conoces pero que nunca lo has entablado al 100% y lo ves en el fondo y lo sientes que tiene su sangre pesada entonces tu mismo espíritu te avisa que no te acerques porque si no va a haber problema ahí es donde nosotros entra nuestra vibra sensorial receptora ok hay algunos que somos que tenemos más vibra sensorial que otros y es por eso que nos podemos dar cuenta ok fíjate que respondiendo bueno esa parte ese es el el trabajo más oscuro que tú has hecho sí pero cuál es el que te han llegado a pedir alguno que tú hayas dicho es que tal vez lo hago o en algún momento tú dudaste en decir es que esto no lo puedo hacer por esto o sea así tan pues yo no me cierro también me han me han pedido trabajos pero sumamente poderosos ya trabajos poderosos sí de esos trabajos jamás los he mencionado ya pero son trabajos sumamente poderosos que van personas muy poderosas por ejemplo del mundo una o dos que sí pero son muy poderosos hermano que van para allá y en privado sí y hacen sus rituales que yo los ayudo y todo y se regresan para seguir teniendo el control sobre las masas sí entonces ahí es más hablamos ahí de políticos sí ellos tú podrías definir que ellos son como que un mercado muy habitual dentro de de Catamaco los políticos solo los más poderosos los más poderosos sí porque pueden ir políticos que estén debajo de otros pero si por ejemplo tú eres un político muy poderoso si vienes conmigo y yo por ser la primera persona que viene conmigo de ese de ese ámbito yo te ofrezco mi amistad y la lealtad del trabajo que me estás pidiendo si trabajas conmigo un buen tiempo mi lealtad está contigo si viene otra persona a pedirme un trabajo déjame checarlo sí entonces yo ahí es donde checo bien si va a haber algún problema al momento de ayudar a la segunda persona o si hay problemas sinceramente no lo ayudo ok me estoy con la primera persona porque es la la persona que cree en mí claro que pone su fe se genera esta lealtad así es ya y hay personas que me dicen sabes que yo necesito tu lealtad pero yo no quiero que sepa esto nadie y yo no lo digo ya hay muchas cosas que yo no he dicho yo sé muchas cosas sobre hablamos sobre la verdad claro todo eso entonces pues hay videos donde yo he hablado y me los bajan no sé si yo al hablarlo aquí también te los voy a bajar entonces yo no quiero pues nosotros tenemos la parte donde ya en la edición podemos como que hacer pequeños cortes en palabras porque si hay temas muy sensibles y sobre todo con palabras y estas plataformas que cada día buscan buscar como que lo más suavecito y esto como que a veces también a mí me impacta mucho sabes porque mucha gente al igual que tú quiere como expresar todo eso y tenemos que cambiar las palabras a desvividos a buscar como lo más suave para que estas plataformas pues nos dejen todavía seguir trabajando pero fíjate que digo también estuve viendo donde has estado donde has participado en programas se habla mucho y he escuchado muchísimo también acerca de las famosas perdón los famosos pactos en hueva tú consideras que estos pactos son una de las prácticas más oscuras que se pueden realizar dentro del satanismo sí 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 porque ahí ya bueno es fuerza es energía ok por ejemplo tú me dices yo quiero un pacto con el diablo sí que dentro del palo mayor me salvita ajá bueno yo quiero un pacto con el diablo yo te digo sí vamos a hacer esto entonces yo reúno material son tres recintos se baja la garganta después de la garganta llegamos al primer recinto que es está una figura de un tetragramatón en el piso es en ese lugar escogido sí desde hace muchos muchos años en donde se puede abrir un portal dentro de ese portal se maneja la energía pero debe de ser la energía del satanismo sí ok porque si manejas magia negra puede que sí te dé pero no al 100% la energía para protegerte sí por ejemplo yo abro este portal llevo a la persona abro este portal la protejo para que pueda aguantar el segundo recinto que es este la puerta de la dimensión espiritual y el tercer recinto que es la antesala del infierno cuando la persona llega ya a la antesala del infierno hermano a partir de ese momento yo le digo a la persona yo me voy a quedar aquí en la entrada sí como tal lo que tú me pides yo ya lo hice sí que es guiarte protegerte darte la energía prepararte y llego en la antesala del infierno llego y en la entrada me quedo a partir de este momento ya no estás con Dios le digo a la persona sí porque yo no puedo mentir claro a partir de este momento aquí ya no existe Dios desde que tú bajas la garganta empiezan a haber pactos de sangre de almas entregas hay guardianes espíritus espíritus impuros almas en penas todo eso hay ahí en la cueva del diablo entonces cuando yo voy con una persona y la dejo en la mera entrada en la entrada de la antesala las cuevas aquí te dejo de aquí para allá adelante entonces la persona siempre hago que la persona que la persona que yo suba me firme claro porque es mucha responsabilidad hermano ok algunos me han bajado se han quedado en el limbo locos sí algunos perdidos he sacado algunos que ya por ejemplo yo mido mi tiempo sí sí y digo oye ya pasó el tiempo ya eso es exagerado entonces yo entro y he entrado he visto personas ahí que se están básicamente pues en sus últimos minutos de vida agonizando sí entonces yo lo que hago como maestro si puedo yo sacar a la persona la saco la revivo le doy la mayor de la fuerza si tengo que protegerlo lo protejo si lo tengo que cargar para bajarlo yo lo bajo sí lo que se tenga que hacer yo lo hago mientras la persona esté con siga con vida yo hago de todo para que la persona siga y permanezca en este mundo material sí pero siendo sincero hay personas que me dicen yo ya hablé con el diablo el diablo es mi amigo yo duermo y él está al lado mío y yo le hablo y él me escucha y cuando llegamos a la antesala del infierno hermano parecen niños ya y es ahí donde yo uno respeta claro si ya hablaste con el diablo bueno va a ser menos la energía que vas a sentir y más fácil también pero es tanta la energía hermano la presencia del ser supremo que cuando se presenta a veces no te da ni tiempo a hacer nada sí entonces te quedas frío frío y hay momentos donde hay gente que después de ver la presencia ya se vuelven locas wow se quedan en el limbo en el limbo algunas sí bueno yo vine a esto y voy a hablar algunas sí hablan con él hacen el acuerdo lo hacen con él sí conmigo firman de que yo los voy a subir y yo los voy a bajar eres su guía yo los guío sí yo en ese momento formo parte como su guía espiritual ok mi plan el mío es subirlos y bajarlos con bien ok así como yo los subo así los bajo con bien sí pero sinceramente ha ocurrido pues hace muchos años que hay brujos que fueron con las personas y ya no ya no salieron entonces hay que tener mucho cuidado ¿con quién van? con guías sí con brujos por ejemplo antes de mí hay muchos brujos en Catemaco claro hay 32 yo soy el número 33 sí mayormente yo siempre he dicho hay 32 brujos pero porque nunca me contaba como uno más sí porque pues yo soy el pilar pues ok pero pues pensándolo bien hermano en vez de decir yo yo soy el pilar prefiero ser el número 33 el número 33 es un número fuerte es un número mágico sí con el número 33 pasaron muchas cosas el número 33 está en el infinito sí de hecho con el número 33 hablemos un poquito sobre ello sí eh Dios ¿cómo se llama Dios? su nombre real es Joshua sí bueno él murió a la edad de 33 precisamente pensé en eso cuando dijiste 33 justamente le pusieron el palito en su panza a los días a los días 33 y menciona que fue crucificado o maltratado y mutilado a la edad de 33 en Jerusalén sí esa es Nazaret un una persona que gobernó 40 años pero en Jerusalén fueron 33 sí en todos lados el número 33 se ha formado como un número fuerte ok hay verdades ocultas dentro de ese número sí y verdades que también tal vez si yo llegué a mencionar algunas verdades de ellos pues podríamos llegar a tener problemas problemas muy fuertes sí ok entonces el número 33 es un número muy fuerte sí de hecho hablemos sobre hay un el padre de de la electricidad Nikola Tesla Nikola Tesla sí él también estuvo obsesionado con el número 33 mencionaba que hubieron conexiones sí dentro de la brujería el número 33 que es el número 3 abarca lo que es la triqueta de la brujer el nudo de la brujer el triángulo y si formamos el 33 3 más 3 son 6 pero si formamos un triángulo sobre el otro triángulo da el de 6 picos el tetragramato sí tenemos muchas cosas que necesitamos sacar a la luz claro pero con el paso del tiempo esperemos que no se no se ponga más sensible esto de los medios de los contenidos esperemos anteriormente si se podía hablar muy fuerte sí sí anteriormente era pum 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 y ahorita es como hay que disfrazar las palabras disfrazamos las frases las palabras tenemos cuidado pero antes si era yo si por ejemplo si yo hablara de la forma en como yo hablo te censuran hermano sí sí y en todos lados a donde yo he ido pues he tratado siempre de de tener esas palabras correctas porque me lo han dicho aquí en este esto no se puede mencionar hay que cambiarlo y me lo he aprendido también para no no causar problemas con la persona que me me entrevista cosas así así hay que tener mucho cuidado ok fíjate que tomando un poco el tema de los pactos me llaman mucho la atención las personas que comentabas o sea que ellos entraban y tú los encontrabas en una situación muy extraña incluso muy extrema pero tengo una duda con las personas que si entran hacen el pacto todo muy normal y se van ¿qué pasa con estas personas? ¿pueden llegar a vivir una vida normal como cualquier persona vivir sus años iba a vivir 80 a vivir sus 80 bien tranquilos se va y se va a este mundo y se va bien todo bien o hay como que una consecuencia de bueno para empezar quien busca al brujo ya no tiene espacio con Dios sí pero hay que saber que hay una una alineación entre Dios la santa muerte y el diablo sí cuando morimos nosotros llegamos con Israel que es la santa muerte él se da cuenta si fueron más nuestros pecados nos vamos con Dios si fueron más nuestros pecados nos vamos con el diablo pero si fueron más nuestras acciones que nuestros pecados nos vamos con Dios aquellos que se quedaron con la santa muerte pues pasan a ser seguidores de ella sí son guardianes no podemos estar al lado de ella claro es un ser muy poderoso pero dentro de esto que me mencionas hermano de los pactos yo los dejé de hacer y te voy a decir por qué sí no tiene mucho de hecho yo ya lo he mencionado que ya dejé lo he dejado de hacer pactos porque pues tengo un hijo y yo creo que lo que más me marcó fue que un día fue un señor pero me llevó a su hijo de cuatro años sí y me lo ofreció me dijo yo voy a pactar pero mi forma de entrega de ofrenda es a mi hijo entonces yo yo tenía yo miré a mi esposa que estaba embarazada uno puede decir que no tiene al cien por ciento este arrepentimientos sí porque pues el urjo no es el malo pero cuando le piden el trabajo pues también forma parte de ello sí pone energía para poder obtener el resultado correcto o garantizar el resultado debido y esta persona me dice voy a formar quiero hacer el pacto vengo decidido hijos puedo tener con otra persona entonces yo miré al niño le dije ¿y por qué no le hacemos el pacto al niño y lo entregamos a usted? usted ya vivió su vida el niño todavía la puede vivir y él puede gozar de toda su vida con el pacto hasta una cierta edad sí y ya después como que se molestó y le dije ¿sabes qué? discúlpeme puede usted buscar aquí hay 32 brujos el que usted guste menos conmigo y hay personas que luego se ofenden pero es mejor ser muy sincero claro en esto de la brujería hay que ser bien sinceros bien directos para que no haya cavidad de malos pensamientos sí y y vaya se vive de todo en la brujería así como hay políticos también hay está lo otro que también busca si tiene manos que no lo agarren si tiene ojos que no lo vean invisibilidad todo protección la mayor de las protecciones ya y siempre está arriba del otro oye y algo que digo me llama mucho la atención porque yo también soy papá claro y lo platicábamos antes de empezar la grabación cambia mucho tu perspectiva sí o sea cambia demasiado porque recuerdo las palabras también de aquellos embalsamadores que yo he entrevistado porque yo les preguntaba y qué pasa cuando tú embalsamas a un pequeño o sea es lo mismo y ellos me decían no no porque sientes eso y a veces inconscientemente te pones en el lugar del papá que está llorando la pérdida entonces no y los niños cuando fallecen ellos se siente aún más su energía sí entonces ellos que son embalsamadores recordemos que todos estamos hechos de energía sí como lo mencionamos hace el título aquellos algunos somos más receptores de fibras sensoriales que otros y los embalsamadores están bien se ponen en los en los zapatos de los familiares claro pero qué pasa que al momento de estar haciendo eso también sienten el dolor porque él está tratando de eliminar ya la energía del cuerpo salirse liberarse sí y cuando se libera pues trata de llegar esa energía a las personas que están lo más cercano por eso es que también cuando la persona fallece por ejemplo si es un niño o es un señor lo llevan a a a velación por ejemplo dos días o uno en mi pueblo así se hace fallece y se le tiene ahí en casa para despedirse y pasa que a veces se siente esa energía se siente el fallecido se siente tu familiar que está ahí o que te agarra o que te quiere decir algo o que sabes que está ahí que lo está sintiendo pero al voltear a ver sabes que ya su cuerpo ya su alma pasó al mundo espiritual lo que quedó fue su materia pero esa poca energía que quedó en el cuerpo se trata de liberar y por eso nosotros a veces sentimos el dolor el sufrimiento si la persona al momento de fallecer con preocupación y todo eso entonces algunos te pueden decir es que esta persona está muy preocupada falleció muy preocupada y luego uno se mentaliza falleció preocupada que le habrá pasado que estará pensando y luego nos afecta a todos a los que pasamos por este proceso ya y es muy fuerte no inventes oye la pregunta ya que estamos tocando el tema de la muerte tú que piensas que hay más allá de la vida tú que piensas que va a pasar personalmente hablando personalmente de ti el día que unicornio negro cierre los ojos vaya lo he pensado siempre hay que estar preparados porque en este en la vida solo vamos de paso si estamos de paso algunos venimos a dejar huellas si a veces no tanto en el mundo sino con la familia con las personas de tu pueblo en mi pueblo yo sé que si llego a fallecer yo dejaría huellas claro porque yo a mí me gusta yo tengo yo siento la tristeza de los animales ok entonces yo tengo 16 perros wow yo llegaba a un perrito yo lo acariciaba y sentía que la tristeza y quieres comer ven pásale y era de que lo liberaba y se iba pero llegaba al día siguiente regresaba y luego ese perrito me traía otro entonces tenemos 16 perros no pudimos liberar a ninguno wow todos están sueltos pero también así como ayudo a los animales también ayudo a los seres humanos si si porque porque también me gusta el altruismo lo hago no no subo nada de documentos a veces porque sinceramente me gusta vivir la magia si la energía con la persona me gusta como ya comiste mira aquí está quieres un juguito algo y su su energía su brillo cuando están recibiendo esto que no se lo esperan pero algunos fíjate que también así como algunos me han sido positivos algunos me han hecho el feo porque como voy a recibir la comida de un brujo no sé si me hiciste algo ahí o cosas así y a veces pues sí como por eso salgo fuera de mi pueblo a dar comida en otros en hospitales y todo eso fui a Tabasco ahí me invitaron y fuimos a repartir comida y todo no me conocían entonces no hay cavidad para pensar mal claro y pero sí como como brujo igual te puedo decir que yo ya estoy acostumbrado a esto sí me hacen mucho el feo de niño los los amigos las mamás de mis amiguitos no te juntes con él porque le vas a hacer brujerías y te enojas con él entonces sí viví una infancia muy fea muy sola pero eso me sirvió maduré muy rápido claro sí de todo todo esto es viene uno a ser maestro y alumno porque no lo comprende hasta que crece y sabe el proceso de transformación sí y cuando ya vives ese proceso dices vaya si me sirvió bastante llega un momento en donde vaya todo esto te sirve de aprendizaje y dices gracias pero a veces no tanto tratas de dar gracias a Dios sino al infinito hay que estar bien personalmente contigo claro para que tú puedas emanar la la vibra sí porque tú puedes estar bien con todo el mundo tú puedes hacer favores a todo a todas las personas pero si no te sientes bien tú hermano al finalizar cuando llegas a casa te sientes triste así es y más si tienes una familia y lo mismo llegas a casa el vacío sigue estando el vacío no importa si tenemos familia si tenemos todo el dinero del mundo por eso hay artistas que sienten ese vacío hermano exactamente porque no se dan el tiempo para conocerse a ellos personalmente para quererse para amarse amándote a ti queriéndote a ti vas a poder fluir con los demás y vas a poder querer a los demás no solamente puedes querer a las personas por lo que te pueden ofrecer sino oye por la lealtad por el sentimiento y eso es lo mejor y hace rato te comenté que habían dos tipos de envidia así es la envidia la menos fuerte es donde envidian que será tu micrófono pues el cartel donde aquí extra normal podcast tu laptop y todo eso tu carro tu casa incluso te pueden envidiar hasta tu pareja si pero la forma en donde te pueden envidiar que ya te pueden hacer directamente es a tu persona cuando te envidian tu brillo cuando te envidia tu aura tu karma tu esencia claro no es tanto que ellos lo quieran obtener sino que no quieren que tú lo tengas y en esa parte no hay otra forma de quitarlo que pasando al mundo espiritual ya y hay personas que hasta en eso te hacen que pases al mundo espiritual y ven que tienes un hermano y ven que tu hermano tiene tu misma esencia y van con el hermano y luego van con la mamá y así entonces lo mejor es nunca vivir con ese con ese con esa envidia claro hay que convertir la envidia por admiración si porque la admiración oye me gusta tu carro está muy bonito lo admira si ahí no hay envidia vaya hasta te sientes bien de que tu amigo haya comprado un carro y que le está yendo bien envidia de la buena también le dicen envidia de la buena pero al final es un aplauso hermano yo prefiero esa envidia de la buena a que me envidien y que sean amigos míos y porque al final pues como brujo yo me doy cuenta claro quien me a quien le caigo mal a quien le caigo bien quien me habla con la verdad quien me habla con la mentira si pero yo no soy de las personas de que me estás hablando con mentiras te lo voy a decir no pues aquí la persona que me está mintiendo sabe que lo está haciendo y que está mal claro y yo no puedo decirle estás mal porque es su vida simplemente lo que puedo hacer y todos ustedes lo pueden hacer incluso si hay una persona que les esté molestando una persona que básicamente está en toda tu vida y que nunca lo has podido superar la única forma para que ya no te moleste para que sientas tú y ya esa persona ya se retiró de tu vida es quitándole la atención es lo único la atención hermano es lo más poderoso que puedas tener de una persona si si esa persona te presta tu atención dependiendo de lo que tú hagas va a querer ser igual que tú y te lo va a envidiar por la por la simple envidia hermano pero si tú le quitas esa atención esa persona se va a cansar se va a cansar incluso de molestarte si te molesta le quitas la atención esa ahí es el refrán el de que hay ya un loco y no dos exacto entonces ahí es donde la persona opta por decir me cansé bueno ya no lo voy a molestar claro y se va todo eso pero hay que tener también la fuerza el control porque hay personas que vienen al mundo a verlo arder si y por ejemplo tú eres una persona bien tranquila pero ves que una persona te viene a molestar así como lo que me hizo a mí la señora si y es una persona bien tranquila y que después de tanto tiempo llega uno a un límite claro y viene después de una acción pues hay una reacción si y en la brujería pues peor por eso no utilizo lo que es la energía la brujería a mi persona ya porque después de lo que yo hice pues ya he visto a la muerte muchas veces si también he estado al borde de la muerte desde muy chico aquellas personas que han visto fantasmas que puedan ver espíritus es porque también estuvieron al borde de la muerte aquellas personas que ven almas en penas en calles también estuvieron al borde de la muerte pero también hablemos de las almas en penas o porque se miran mucho los brujos en las montañas o sea hay personas que van a explorar y ven a los brujos en las montañas y todo eso entonces hay que saber por qué cuando uno muere por accidente o cuando muere por muerte cuando fallece por fallecimiento natural pues entonces hay estas dos formas fallecimiento por naturaleza fallecimiento por accidente entonces si por ejemplo yo soy brujo mi muerte mi fallecimiento natural es a los 65 y pasa que viene el accidente y fallezco a mis 40 son 25 años que yo voy a penar en ese lugar ok entonces tiene que pasar 25 años para que mi alma en pena deje de penar si y de ahí pase yo trascienda trascienda si trascienda yo a donde lleva de trascender ok por eso es de que incluso en el kilómetro 31 en las curvas en las curvas de Santiago también acá también hay una aquí por ejemplo en la curva de Santiago hay una curva que sinceramente yo le he puesto mucha atención a esa curva porque no solamente yo sino otras personas han visto en esa curva a una persona a un muchacho si un muchacho como de entre 20 y 24 años joven si no tiene mucho no tiene mucho falleció una persona porque es una curva peligrosa y en esa curva hay un riesgo de este lado y pues hay otro entonces al momento de dar las vueltas hay en esa curva hay como bolitas de que no se hizo bien en la pavimentación y si tú vienes recio en esa curva empiezan las bolitas y frenas y frenas sobre las bolitas entonces eso hace que se voltee tu carro sí pero tiene que haber también una forma de frenar claro porque estás frenando en ese momento las personas que han fallecido ahí han trascendido en el mundo espiritual algunos que han estado en esa parte dicen que han visto que han visto a esta persona que se les pone de frente y que no saben qué hacer por ejemplo están platicando con su pareja y le dan voltean ven a esta persona y avientan en los plantas se salen y a veces al momento de salirse si el carro queda volteado pasa un río en esta parte pues hace un tiempo falleció este dos personas que hay en Getemac que eran muy conocidas por el pueblo los querían el pueblo y este fallecen y vaya no no fue la primera vez después de eso a la semana se volvieron a esa misma yo siento que fue esa misma persona a las dos a las unas dos semanas se volvieron a llevar otros dos y han ocurrido muchos accidentes y es que como dice el lugar reclama almas algo que nosotros llegamos a la conclusión fíjate es que muchas veces estas apariciones lo que hacen no es para espantarte o sea lo que hacen ellos es que tú pierdas como tal cual lo dijiste tú pierdas el control de la unidad te olvidas que vas manejando le prestas atención a la entidad que está ahí y que te obliga a hacer das el volantazo das el frenón o pierdes de vista una curva o te impactas de frente entonces reclaman como dice el alma algunos ni siquiera les da tiempo algunos nada más lo ven y se quedan fríos y se van directo ya no saben ni qué hacer exactamente entonces por eso han perdido la vida fíjate que tomando un punto que es este de ética hay una pregunta existen principios éticos que deben llevar algunos brujos hay reglas si hay reglas se rigen bajo un reglamento si hay un consenso ya un consenso de 32 brujos si entonces de ello pues formo parte ya tiene yo fue empecé a formar parte de la edad de 20 años si ahorita pues yo tengo 26 entonces este pues si eso vaya tienes que ser brujo tienes que nacer con el don tienes que nacer en Catemaco tienes que vivir en Catemaco y lo que menos puedes hacer es ensuciar no solamente tu nombre porque detrás de tus hombros está el peso de Catemaco por ejemplo hablo por mí si yo tengo el peso del pueblo de Catemaco Catemaco antes era un pueblito un pueblito mágico ahora es una ciudad mágica pero sin duda yo creo que aunque haya sido ciudad sigue siendo la energía de un pueblo porque si tú vas a Catemaco es mucha paz mucha tranquilidad y hay lugares por ejemplo yo subo a México yo me duermo a las que será 10 de la noche me despierto a las 6 de la mañana en mi en mi ciudad en mi pueblo y supongamos que yo me duermo a las 10 de la noche en México me despierto a la 1 de la tarde porque así el tiempo es bien rápido y me despierto me baño y ya dieron las 3 y ya no desayuné ya ni almorcé y no tengo hambre entonces pasa que viene la descompensación y todo eso y te quedas como de que híjole me voy a mi pueblo y llegas a tu pueblo y comes una tostadita una garnachita algo aquí si me entiendes el sazón de Veracruz claro es de otro nivel es mágico sinceramente yo también lo he dicho y sobre todo que la comida también es muy barata es muy accesible si catemaco los invito a todos catemaco catemaco es muy barato muy barato de verdad muy barato fíjate que tengo una duda he platicado con personas que dentro de su círculo familiar me han dicho fíjate que yo vengo de papás que tienen o tenían el don de la brujería y viene como la cadenita los abuelos los bisabuelos y me dicen yo sé que también tengo el don tú como persona lo sientes pero a mí me da mucho miedo desarrollarlo de hecho platiqué con una persona así hace poco y esta persona me dice tengo muchos problemas en casa de salud son muy susceptibles a ver y percibir energías entidades cosas y al grado de que uno de ellos me lleva a decir yo no duermo de noche no puedo dormir de hecho son abiertos a recibir problemas todo el tiempo si hablemos del don cuando uno tiene un don lo único que puedes hacer son dos opciones hermano o prepararte para trabajarlo y ahí te tienes que amarrar todo te amarras de la fuerza de donde tengas que amarrarte y entrarle pero al entrarlo es un mundo desconocido entre más te adentres menos vas a querer saber si y cuando ya sabes demasiado ya no quieres saber nada te atormentan muchas cosas mentalmente la brujería es todo energía si por ejemplo es muy diferente a un trabajo laboral el trabajo laboral es físico es el desgaste en la brujería es mental es espiritual demasiado 24 7 dependiendo el brujo si si no lo trabajas si no te preparas para trabajar tu don te tienes que preparar para retirarte ok si no te lo retiras problemas familiares si personales económicos la estabilidad no hay si sentimentales con tu familia incluso a veces puedes decir tú es que yo trabajo el doble trabajo el triple pero por lo mismo por tu misma energía que tú traes por eso desde el principio maneje la energía ya entonces no no hay como de que por mucho que te esfuerces no va a haber ningún proceso de transformación si incluso te vas a mentalmente te vas a destruir claro porque dices es que esa persona no hace nada y yo hago el triple y aún así no me va bien y la otra persona tiene todo es por el mismo don que no tiene si que nunca se lo preparó para retirarlo y es que es sabido digo popularmente se sabe que que alguien cuando se empieza a adentrar sin la debida precaución puedes terminar mal hay un caso muy muy famoso que sonó en todo internet recientemente hermano te hablo de tres meses atrás tan solo de un tipo que se llamaba Elías Samuel un chavo fíjate el chavo y así te lo describo joven veintitantos años todo el tiempo le atrajo todo esto es que él se iba documentando no es que saque mis fuentes de tiktok y lo recalgo porque la gente dice ah lo saca de tiktok lo que pasa es que él ocupó esta plataforma para ir documentando todo hace cuenta que yo decía algo y se grababa hoy estoy haciendo esto 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 entonces él de esa forma fue documentando como fue pues su camino durante se fue entrando exacto entonces él lo único que decía es sabes que yo siento atracción hasta esto yo siento atracción me atrae mucho tengo el don entonces él fue comprando en lugares como bazares ventas así de personas libros antiguos de magia negra antiguas huijas y empezó en su casa abrir portales hacer invocaciones y todo eso está aunque no lo crean está documentado en su cuenta entonces el problema de eso es que él lo empezó a buscar se empezó a adentrar empezó a leer pero así desesperadamente y después empezó a publicar buscó ayuda y documentaba actividad fuertemente paranormal en sus casas fuertemente te hablo de que él grababa como las cosas se movían a actividad muy agresiva y para no hacerte el cuento largo esta persona pasa mejor vida pero hubo varios momentos donde él se grababa incluso en su trabajo porque era guardia de seguridad se grababa y tenía ataques de posesión él está grabando y se empezaba a retorcer hacía horrible pero ¿qué consejo le darías a una persona por ejemplo porque muchos y me incluyo también en su momento como que ese es el temor ¿qué puedes decir acerca de eso? hay muchos tipos de libros sí yo mi mayor consejo para los jóvenes de ahora aquellos que buscan adentrarse a esto de la brujería que si lo lleguen a hacer que sea con el consentimiento de los papás claro porque algunos como lo mencionas no terminan bien sí la brujería no es buena no es bonita sinceramente no es bonita se mira de todo de todo hermano me ha tocado hacer cosas que vayan muy fuertes y que supongo que si yo lo pongo a alguien que no está preparado aquella persona que quiere supongamos que indagarse descubrir no lo va a poder hacer sí porque para empezar lo que tienes que eliminar primero es el miedo el ego sí el de que si a esta persona le está pasando yo no voy a ir le voy a ayudar tienes que ayudar claro y este vaya depende de como como seas sí la brujería es muy fuerte los libros son muy fuertes hermanos pueden llegar a fallecer hay que tener mucho cuidado con cierto tipo de libros que tú puedes leer ok sí sí oye eso es fuerte hermano es que hay muchas historias fíjate de personas que es que es casual porque normalmente ellos no compran los libros es como si estuvieran en el momento adecuado y tienen acceso a ellos ya sea por otra persona o porque lo tienen ahí cerca o sea pero los libros es curioso fíjate las historias que yo he leído y que me han contado es me llegó por fulanito estuve en el lugar lo vi en este bazar o sea es como si fuera algo extraordinario de que el libro solo llega a ellos y es cuando ellos se adentran y empiezan a vivir esta locura tremenda de actividad paranormal en sus casas digo ese caso fue muy fuerte la persona así como lo comenté pasa mejor vida pero dejó a todo internet impactado porque él se grababa quedó todo documentado desconozco si su cuenta sigue activa porque si se ven un poquito perturbadoras las escenas los videos y como él pues perdía digamos que el control de su cuerpo entonces son muy perturbadores pero llegando al tema de exorcismos tú has estado en exorcismos si mi primer exorcismo fue a mis 5 años 5 años con mi padre eso que me estás mencionando es una posesión una posesión es la posesión bueno la posesión es cuando un espíritu impuro un demonio toma tu materia si saca tu espíritu y entra el mismo no el espíritu impuro o el demonio hace hacer que hagas cosas que ni siquiera vas a poder impedir pero va a tener el control de tu materia no importa lo que vayas a hacer siempre va a tener ese control al menos que haya un exorcismo un exorcismo es un ritual para despojar el espíritu impuro o el demonio de la materia que es el cuerpo pero incluso cuando mencionamos exorcismo y posesión ahorita ya se puede decir que es algo fácil quien lo haga sin tener ningún tipo de adiestramiento puede fallecer o incluso al momento si llega a despojar a la persona este mismo espíritu se le puede pasar al mismo hay que tener mucho cuidado también entonces oye yo viví una experiencia cuando era muy joven la conté muy pocas veces pero digo ahorita que es el experto el máster en la materia quisiera que tú me diras tu punto de vista fíjate que yo cuando era niño aquí Tuxepet hay muchas personas que son curanderos son curanderas entonces mi mamá acostumbraba mucho cuando mis demás hermanos mis hermanos menores estaban pequeños recién nacidos pues iban y le limpiaban el ombligo o tallaban o cosas así entonces había una señora que era muy conocida ahorita ya no está con nosotros pero la señora era vecina del lugar y cualquier cosa pues doña Blanca así le decían doña Blanca doña Blanca esta persona tallaba mi mamá acostumbraba mucho a ayudar a las personas de hecho lo acostumbra mucho llevar despensas hacer este tipo de cosas y recuerdo una vez no se me va a olvidar esto que te voy a contar porque yo tenía casi ocho años siete años pero jamás imaginé vivir algo así a esa edad tan temprana nosotros fuimos a su casa recuerdo que tenía hijos ya grandes y no pues venimos a ver a la señora le trajimos unas cosas y dice uno de sus hijos siéntense aquí mi mamá está ocupada este ahorita viene entonces yo era un niño muy inquieto mi mamá así se sentó pero pues yo veía a lo lejos que estaba la señora y alcanzaba a ver a un muchacho como de adolescente no más de 18 años pero recuerdo que la doña tenía en sus manos una rama no sé de qué era alcohol y estaba rodeando al muchacho pero el muchacho lo tenían agarrado de sus brazos sus hijos de ella lo tenían como que agarrado porque el muchacho hacía muy feo entonces ella empezó a rociarlo y empezaba empezaba y recuerdo que uno de sus hijos me vio y me dijo doña por favor agarra a su hijo que no vea no puede ver entonces yo buscaba el momento otra vez de de volver a ver de volver a ver porque nunca lo había visto y lo que yo vi hermano fue algo sumamente fuerte porque recuerdo haber visto la escena y la recuerdo tal cual el chavo aventó a los muchachos que lo estaban agarrando como si fueran de trapo agarró a la señora de de la cabeza y le empezó a gritar en la cara pero le vomitó o sea le vomitó en cuanto él saca todo se cae a su silla y queda como si se hubiera dormido como debilitado el problema ¿sabes qué fue? la señora la señora empezó a gritar horrible y fue cuando uno de sus hijos vino otra vez con nosotros pero fue para secarnos no váyanse 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 no pueden estar aquí y nos sacaron la doña hablaba muy extraño o sea su voz era muy gruesa pero hablaba no la entendí nunca supe qué dijo pero sus hijos empezaron a someterla y ella tenía una hija que ella fue la que después empezó a hacer lo que estaba haciendo y empezó como a querer liberarla exorcizarla porque ella empezó a llevar este digamos que este proceso ¿qué fue eso? ¿fue realmente una posesión? ¿qué pasó allí? como me lo estás contando hermano es un un exorcismo el exorcismo bueno depende de las personas tiene que tener mucha fuerza quien lo vaya a hacer en ese momento no hay cavidad de miedo al momento de hacer el exorcismo si el mismo espíritu impuro está mirando que hay miedo en ti se va a atacar con tus mayores miedos en tu mente y si te ataca y te agarra tu control ya fue ¿por qué? porque al controlarte a ti esa misma energía se puede salir y entrar en ti sin necesidad que tú estés ahí ya entonces puede controlar una o dos personas sí y el miedo solamente está para saber que seguimos vivos pero si vamos a hacer las cosas hay que hacerlos con miedo fíjate que quiero comentarte algo hablando un poquito de la cultura popular vi que fuiste a ver una película este ¿cómo se llama? esa película de terror ah este la monja sí la monja ¿sí? pero no no la no la viste de hecho pasamos por ahí fuimos a comer ya y vimos a la persona en una foto ah pues bueno una foto ah ok pero en general ¿tú ves películas de terror? no no las es ¿sabes por qué no veo películas de terror hermano? porque no me dan miedo y a veces aquí está mi esposa no me va a dejar mentir veo las películas de terror y le digo a mi esposa así no es esto ajá y luego me dice ella ay pues ya deja que así ellos lo interpretan y yo le digo no pero es que eso así no es sí 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 y a veces pues yo me voy a poner en contacto para decir no 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 pero no a veces pues así son las películas claro dramatizan todo claro pero ¿por qué va mi pregunta? porque digo en caso de que me hubieras dicho pues sí me veo una que otra es no sé si tú has te has llegado a topar con alguna película que sea asemejado a la vida real o sea o todo si está sumamente dramatizado no fíjate que sacaron una película ajá de catemaco algo así de brujo de catemaco ok pero sinceramente no no dio la talla vaya no no fue ni grabada en catemaco sí entonces pues para hacer grabar para decir por lo menos hubieran ocupado a alguien que les hubiera dado hechos rituales claro que ellos hubieran sentido y lo hubieran hecho como documental sí wow entonces no tengan miedo las películas de terror oye y por ejemplo este a mí me da mucho la atención porque historias de todo tipo me han llegado bien locas hasta las más retorcidas que te puedas imaginar pero platícame un poquito unicornio acerca de las brujas que cambian de forma no sobre todo forma animal también hablamos de forma en rejuvenecimiento he hablado con personas que han llegado a ver a otras personas aparentemente ante ojos de la sociedad son personas jóvenes muy lindas pero ante ojos de personas que tienen el don se dan cuenta que son personas ya muy grandes hablando de de ancianos pues ya son personas que son brujos pero huicas huicas o nahuales ok aquellos que son cambiaformas pues pueden cambiar en formas pero en animales depende de del tótem que en ese momento tengas o de la energía que hayas con el paso del tiempo obtenido si porque el don y el conocimiento se obtiene pero la energía se prepara ok depende de la energía que tú tengas es como lo vas a recibir no y es hay que tener mucho cuidado y tú todavía consideras que pueden existir ese tipo de brujos que cambien su forma física en catemaco ya no en catemaco ya no yo creo que el último fue como por el 2006 2006 2006 2006 nahuales si de hecho yo hablé hay un tiktok en donde yo hablé de ello ajá y este subí el video donde estaba la persona ahí y no me lo restringieron ah no no pero que es lo que se ve en el video se ve el el nahual como animal como humano como proceso proceso de transformación manos de humano pies de animal cuerpo de animal las orejas de humano y la cabeza igual pero la boca todo es diferente todo es muy diferente todo la piel toda blanca 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 estaba como que a la mitad de su metamorfosis supongamos que digamos la última la última transformación si si yo siento que se quedó en la última transformación ya pero pues nunca lo había mencionado hasta el momento oye y para llegar a ese nivel de brujería ese nivel de poder hablamos de un nivel muy especial o puede ser algo que cualquier brujo puede llegar a alcanzar si así lo quisiera tiene que ser de generación en generación ya es como el don también pero por ejemplo en mi generación fui el único por eso es unicornio y estuve en la magia negra ok entonces unicornio negro y desde ahí me empezaron a nombrar si pero soy el único de mis primos y de mis hermanos que tiene el don si es el heredero si pues podría ser puede ser maldición o puede ser don ya quien sabe tremendo hermano oye fíjate que ya ya estamos casi llegando al final del capítulo hay muchas personas que me han escrito también diciéndome fíjate que yo creo que me están haciendo algo pero no lo sé fíjate que yo me está yendo mal acá hay alguna forma en como ellos puedan saber si están siendo atacados si son los síntomas de brujería el primero es despertarse a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana es lo contrario a las 3 de la tarde es la hora muerta donde los espíritus salen a burlarse la santa trinidad es en donde pues los guardianes espíritus impuros demonios tienen la mayor energía es cuando las personas mayormente se despiertan entre las 3 de la mañana y 3 y media es un síntoma de brujería todo el tiempo se despierta en esa hora después de ello al momento de despertar a veces está la agitación o la desesperación con presión en el pecho cuando vamos a iniciar nuestro día a día que nos vamos a sentar a comer nos sentamos comemos pero al momento de sentarnos se nos quita lo que es el apetito viene lo que es la pérdida del apetito los dolores iniciando con el dolor de cabeza pasando por los hondros pasando por la cadera hasta llegar incluso a quemarte los pies si ya queman los pies ya es algo muchísimo más fuerte o sea la sensación de que te queman los pies ya es un síntoma de que está muy avanzado de que hay algo que hay muy avanzado que hay algo que está muy avanzado y que necesitamos saber qué es nuestro mismo espíritu nos avisa a nuestra materia que estamos en peligro y que ocupamos ayuda ok oye fíjate que antes de de todo recordé que también tú has visitado casas embrujadas si me tocó ver un programa en un capítulo donde llegaste a una casa donde había una entidad por qué sucede esto unicornio por qué hay casas tan cargadas de esta energía tan negativa y sobre todo cómo es que tú los puedes llegar a ayudar bueno depende hay entidades que no buscan ayuda que solamente buscan hacer el daño y que no quieren que no se les dé luz para que trascienden ok si las armas en penas como te mencioné por eso pasa si falleces en casa tienes que ser sobre una regla por ejemplo está la ley de que si falleces en el mercado no entras tampoco al reino de Dios tienes que violar una regla espiritual en esa parte ok para poder ser parte de ahí pero bueno a los lugares donde yo he ido he ayudado a a trascender sí pero a veces no me han pedido esa ayuda entonces no ayudo solamente voy abro portal para que se presente la energía al finalizar eso cierro mi mismo portal dejo una ofrenda como agradecimiento y me retiro de ahí ok y suele pasar más cuando pides el permiso pido permiso y cuando lo haces todo con bien hay mucha tipo mucha actividad sobrenatural ok siempre que las personas realmente son ellos los que los que terminan sufriendo mucho porque son como ¿cuál es la palabra? son acosados dentro de su misma casa por ese tipo de entidades es un infierno realmente me tocó en su momento también pues vivir en un departamento donde pasaron tragedias muy fuertes y son lugares que yo yo Paco lo he llegado a decir quedan como marcados estos lugares y sientes la vibra desde que tú entras sientas el cambio de clima todo está muy frío sientes todo esto oye hermano algo con lo que te quieras despedir en esta tarde pues que la energía existe y existe aún más para aquella persona que no cree si tengan mucho cuidado si aquellas personas que si creen en la brujería y necesitan protegerse desde casa pero que no tienen monto para poder llevar un trabajo por ejemplo conmigo ahí les va un tip aquellas personas que necesitan protegerse mayormente las embarazadas que se pongan un hilo rojo con siete nudos y siempre traerlo debajo de toda su ropa para el mal de ojo porque también hay mamás que que fallecen sus hijos dentro en su vientre y luego le desean el daño a otras a otras que también llevan sus hijos entonces para no tener eso pónganse su listoncito siete 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 nudos y cosen ese nudito para que no se les caiga de esa forma pueden este protegerse en la otra igual para proteger sus frutas sus verduras en casa o sus plantillos igual para que no se sequen porque también la mala vibra cuando uno llega a los lugares está la mala vibra la sábila por ejemplo es la que recibe la energía negativa entonces igual listón rojo o este igual en uno de sus árboles le dan la vuelta siete nudos o para aquellas personas que quieran protegerse los hombres o las mujeres se lo ponen en el lado donde reciban ellos el monto económico sea izquierdo o derecho por ejemplo yo soy zurdo ok me hago mi listoncito siete nudos pero doy una una plegaria pues por ejemplo a mi deidad yo este ruego pido permiso y facultad a ti santa muerte espíritu esquelético poderosísimo indispensable en momentos de peligro yo te invoco seguro de tu bondad protégeme dame la fuerza aléjame las energías negativas por el día de hoy si ok el listón que les menciono solamente les puede servir 24 a 48 horas si si bien les va pasando esas 48 horas todavía las puede entender pero si les va mal dentro de esas 48 horas si te das la vuelta y te ves la mano se te cayó si entonces hay que tener mucho cuidado sobre eso ok está muy interesante oye tus redes sociales hermano porque como te lo dije hace rato cuando te busqué encontré un buen de perfiles tuyos como te pueden encontrar de hecho también recuerden que yo dejo las redes sociales en la descripción del video para que pues también vayas a la segura las voy a mencionar pero de todas maneras igual si para que te las voy a dejar para que perfecto también no etiquetes a una red que no sea la mía exacto en facebook me buscan como brujo mayor de catemaco o me pueden buscar como arroba unicornio negro sin la o ok unicornio negro así me buscan y me encuentran en todos los videos yo hago transmisiones ok yo creo que mi página este está llena de muchas transmisiones ok tiene 142 mil seguidores en instagram este creo que tiene 21 mil 500 igual me buscan como como brujo mayor de catemaco o unicornio negro igual ahí aparece si este las personas me siguen también ahí subo igual este videos y consejos si y en tiktok me pueden buscar igual como brujo mayor de catemaco perfecto tengo 563 algo así ok y pero pues ustedes saben hay personas que se hacen pasar por mí hay una que está bien fuerte de 800 y digo oye yo por eso tuve que abrir mi perfil en tiktok ok porque me decían ábralo si y lo abrí no tanto porque por sumar una red más sino para que todos mis hermanos también puedan encontrarme claro directamente a mí y bueno pues mi número directo y personal es el 294 129 8702 ok en el que me puedan contactar de igual forma todo está en la descripción amigos para cualquier cosa como bien lo dice unicornio pues váyansele asegura porque siempre tope con varios perfiles hermano te agradezco muchísimo de corazón que hayas venido hasta acá pues aquí vamos a estar hermano y por ahí van a haber más sorpresas en el camino de hecho ahí nos vamos a estar encontrando gracias a todos los que llegaron hasta el final familia les mando un fuerte abrazo y nos estamos mirando próximamente en el nuevo capítulo pasenla bonito hasta la próxima bye hasta pronto